Rolly, ¿qué opinas de la última pelea de Ryan García? ¿Crees que la caída realmente mostró lo que trae? Peleó como campeón, lo tumbaron, se paró y peleó como un campeón. ¿Qué piensas? ¿Existe la posibilidad de que algún futuro podrías enfrentarte a él? Un día sí, podemos pelear, tú sabes. Nosotros somos campeones ahora. Tú sabes, nosotros peleamos unos 40 libras. Unos 40, a lo mejor unos 47, cualquiera de esos. Pongo unos 35, tengo mucho dura, que eso va a pasar en ese peso. ¿Y qué hay en los planes para ti? Peleo en junio y todavía no tengo oponentes. Estamos negociando unos oponentes ahora y después vamos a ver qué pasa. Ok, perfecto. Te deseamos toda la suerte del mundo, cuídate mucho. Gracias.